Continuando con el programa de la Academia de Cirugía del Instituto Nacional de Cardiología, se realizará la presentación de un caso clínico correspondiente a la semana de patología pleuroculmonar 4. Fue un honor para mí contar con la tutoría del Dr. José Morales Gómez, adscrito del Servicio de Cirugía Cardiográfica del INER. El caso que presentaremos es el de una paciente de sexo femenino de 51 años de edad, originaria de Ciudad de México, residente de Iztapalapa, estado civil casada, escolaridad primaria, ocupación en labores del hogar y clase socioeconómica tipo 1. En cuanto a los antecedentes de relevancia, la paciente no presenta antecedentes personales no patológicos, y en antecedentes personales patológicos no refiere ningún tipo de enfermedad crónica u hospitalizaciones anteriores, no refiere alergia ni antecedentes quirúrgicos, tratamiento actual ninguno. En el padecimiento actual, tenemos una fecha de ingreso del 12 de agosto del 2020, con un cuadro clínico de 14 días de evolución previo al ingreso, con astenia, adinamia, mialgias, artralgias, fiebre. Siete días después, presentó disnia. La paciente niega dolor torácico, niega diarreas, niega cefaleas. Acudió a la valoración a urgencias aproximadamente a las 11 de la noche, donde se le encontró taquicneica y taquicártica, con saturación al aire ambiente del 60%, por lo que se le colocó oxígeno o mascarilla con bolsa de reservorio. Al ingreso, tenemos una paciente con diagnóstico altamente sugestivo de neumonía COVID-19, debuta con diabetes mellitus, en estado de cetoacidosis diabética. Se la maneja con líquidos e insulina en infusión, por lo que se coloca un catéter venoso central suclario de derecho, presentando como complicación neumotoras traumático y silateral. Solicitan valoración del servicio de cirugía, quien después de un examen físico, examen clínico y exámenes complementarios, diagnostica un neumotoras derecho de más del 60% y se coloca sonda pleural derecha argil 40 bajo protocolo de neumonía COVID. Solicitan también valoración del servicio de cirugía vascular periférica, después de una angiotag, diagnostican tromboembolia pulmonar aguda, trombosis profunda, venosa iliofemoral izquierda. Al examen físico se observan índice brazo-pierna conservados y se indica un tratamiento conservador con compresión y terapia anticoagulante completa. Finalmente la paciente ingresa al quinto piso, al área COVID, aún en condición de descompensación respiratoria, taquicárdica, taquicnéica y con alteración del sensorio se decide realizar intubación orotraqueal. A la exploración física al ingreso tenemos una paciente que mide 1 metro 60 que pesa 70 kilogramos con una frecuencia cardíaca de 115 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 36 respiraciones por minuto, tensión arterial de 120-80 milímetros de mercurio, temperatura de 37 grados centígrados y una saturación de 60% al ingreso sin soporte de oxígeno complementario. Neurológicamente desorientada, poco cooperadora, pero que responde al estímulo doloroso. En el cuello no se observan adenomegalias ni soplos. El tórax se encuentra con aumento de la movilidad, más no de la amplitud, disminución del timpanismo, ruidos respiratorios disminuidos y estertores crepitantes bilaterales. El precordio en taquicardia sinusal, primer ruido único y de intensidad variable, segundo ruido con intensidad normal y con desoblamiento fisiológico sin fronte pericardio. El abdomen blando, globoso por el panículo adiposo, peristalsis normoactiva, depresible, no oloroso a la palpación. Se observa una extremidad pélvica izquierda diamantizada en comparación con la contralateral. Pulsos presentes de adecuada amplitud y llenado capilar de aproximadamente 3 segundos. En pacientes que presentarían un neumotórax pequeño, los hallazgos del examen físico pueden no ser evidentes o pueden limitarse a los signos de la enfermedad pulmonar subyacente. Sin embargo, los hallazgos físicos cuando hay un neumotórax grande o importante como es en el caso de esta paciente, incluyen un hemitórax agrandado del lado afectado, disminución de los ruidos respiratorios, ausencia del frémito táctilo vocal y percusión hiperresonante. Así como también, en raras ocasiones, enfisema subcutáneo. La evidencia de la dificultad respiratoria y el uso de los músculos accesorios sugieren un neumotórax considerable o un neumotórax en un paciente con enfermedad pulmonar subyacente significativa. Como relevante en los estudios de laboratorio de ingreso, tenemos leucocitos de 13.3, linfocitos de 7.000, glucosa mayor a 800, dímero D de 10.200, PCR de 84, ferritina de 1130, DHL de 444, troponina 9.8, pro BNP de 212 y CK de 425. No hay alteración en los electrolitos y en los tiempos tenemos un TPT mayor a 150 segundos, una gasometría con pH de 6.9, un PO2 de 46, un PCO2 de 22, bicarbonato de 5.2, lactato de 3.2 y saturación del 66%, lo que nos traduce una acidosis metabólica compensando con una alcalosis respiratoria. La hipoxemia es común pero puede estar dentro de los límites normales si hay un neumotórax pequeño y no hay enfermedad pulmonar subyacente. Pero un neumotórax importante puede causar una alcalosis respiratoria aguda, como lo es el caso, generalmente por el dolor, la ansiedad. Sin embargo, la acidosis respiratoria hipercácnica aguda es inusual porque el pulmón contralateral suele mantener una ventilación alveolar adecuada, a menos que exista una enfermedad subyacente. No existe un electrocardiograma del ingreso. El primer electrocardiograma documentado es del 15 de agosto del 2020, en el que podemos observar un ritmo sinusal, una frecuencia cardíaca de aproximadamente 94 latidos por minuto, un intervalo PR corto en el límite y bajo voltaje en derivaciones precordiales. Los hallazgos electrocardiográficos son inespecíficos generalmente y solamente pueden mostrar una taquicardia sinusal si hablamos en el contexto de una neumonía o de un neumotórax. La radiografía de tórax. Siendo fundamental para el diagnóstico de la misma, se me hace necesario dar una pequeña introducción. Las radiografías inspiratorias-inspiratorias tienen la misma sensibilidad para detectar neumotórax. La presencia de un neumotórax se establece al demostrar una línea pleural visceral radiopaca en la radiografía de tórax que define la interfaz entre el pulmón y el aire pleural. Las marcas broncovasculares no suelen ser visibles más allá del borde pleural visceral, al menos que esté loculado, y puede aumentar el tamaño del hemitórax y exilateral. En un neumotórax simple, no se produce desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral. Los pacientes son clínicas y hemodinámicamente estables. Un neumotórax a tensión surge cuando el aire en el espacio pleural acumula suficiente presión para interferir con el retorno venoso, lo que provoca hipotensión, taquicardia, taquicardia e irisnia grave. La enseñanza tradicional sugiere que el desplazamiento contralateral de la tráquea y el mediastino, la extensión de las costillas y el aplaneamiento del diafragma exilateral representan tensión radiográfica. En cuanto a la posición, en la mayoría de los casos, la radiografía de tórax se realiza en posición vertical y el neumotórax se puede apreciar en la posición apical o apico lateral y se estima que solo se necesitan 50 ml de aire en el espacio pleural para detectarlo visiblemente en la posición vertical. Cuando el paciente está en decúbito dorsal, el aire pleural se acumula anteriormente y en una ubicación subpulmonar. Esto puede resultar en el signo de surco profundo, es decir, donde el aire delimita el surco costofrénico y se estima que se necesitan aproximadamente 500 ml de aire en el espacio pleural para la detección del neumotórax en posición supina. Podemos visualizar dos imágenes, dos placas, dos Rx de tórax en proyección AP, ambas con el paciente en decúbito. La que observan a su izquierda es después de la colocación del catéter venoso central y la que observan a su derecha es después de la colocación de la sonda endopleural. No tenemos una radiografía del ingreso antes de la colocación del catéter venoso central de la paciente. En la primera radiografía podemos observar cómo se encuentran los signos del neumotórax mayor al 60% que colapsa el pulmón y se pueden ver el signo del ángulo costofrénico lleno de aire. En cuanto a las estructuras óseas y el tejido blando, no hay evidencia de alteraciones. También podemos ver las estructuras del mediastino desviadas hacia el lado contralateral. En la radiografía de la derecha podemos ver ya la colocación de la sonda endopleural. Tampoco hay alteraciones de los tejidos blandos ni de los tejidos óseos. Vemos un pulmón que ya expandió, no por completo, pero expandió. Tenemos aún un neumotórax importante, pues aunque el paciente está de cúbito dorsal, se puede ver el signo del ángulo costofrénico y también el lápice y la región lateral del pulmón derecho. Presentamos la angiotomografía de tórax del ingreso, donde se evidencia una tromboembolia pulmonar aguda, lobar, media y segmentaria lateral, así como basal posterior derecha del pulmón derecho, sin zonas de infarto aparentemente. En la extensión que se hizo a miembro pélvico izquierdo, se pudo evidenciar una trombosis profunda de la extremidad afecta, que ya se describió cuando se mencionó lo de la valoración por el servicio de cirugía vascular periférica. La tomografía en su ventana pulmonar es la mejor modalidad para determinar la presencia, tamaño y ubicación de aire intrapleural. En el caso de neumonía COVID, se presentan imágenes de vidrios deslustrados en forma aislada y en combinación con consolidaciones pulmonares, engrosamiento de sectos interlobulillares, bronquiectasias, engrosamiento pleural y el patrón de empedrado, con predominio de la afectación bilateral de los lóbulos inferiores. Obviamente, este estudio fue realizado después de la colocación del tubo endopleural, lo podemos observar, y también la presencia del neumotórax residual que mencionamos anteriormente en la radiografía de tórax. Hasta el momento, después de la valoración inicial de la paciente, podemos establecer los siguientes diagnósticos. Neumonía probable COVID-19 con una clasificación CORRAD-5 según tomografía, neumotórax derecho traumático, diabetes mellitus, tromboembolia pulmonar aguda y trombosis venosa profunda y leofemoral izquierda. Siete días después de que el paciente estuvo hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos en el área COVID, recibiendo su tratamiento médico específico y complementario para su patología de base, interconsultan al servicio de cirugía por presentar persistencia del neumotórax. Podemos observar en la placa de tórax del día 20, en proyección AP, las estructuras óseas y las estructuras blandas sin alteraciones. No hay desplazamiento de las estructuras de la línea media. Podemos ver un infiltrado pariliar bilateral. La presencia de la presencia de la sonda endoplebral que se colocó previamente y podemos observar que persiste el neumotórax, el neumotórax que había presentado anteriormente. El pulmón nunca respondió y se conserva el neumotórax que fue descrito en imágenes previas. En la tomografía de tórax realizada al mismo día, evidenciamos una clasificación MORRAT-5 a normalidades por TAT consistente con COVID-19 en fase tardía, con presencia de consolidaciones. Un neumotórax derecho sin cambios significativos al comparar con el estudio previo, pero se evidencia un área sugestiva de una fístula broncopleural en segmento lateral del óvulo medio del pulmón derecho. El tubo pleural derecho en posición, como fue descrita previamente, con incremento del enfisema del tejido celular subcutáneo, que se puede evidenciar. Tenemos entonces una paciente con diagnóstico de neumonía COVID-19 confirmada mediante PCR positivo, fístula broncopleural de alto flujo en lóvulo medio del pulmón derecho, diabetes mellitus, y que continúa con tromboembolia pulmonar y trombosis venosa profunda y leofemoral izquierda. En el contexto de la fístula broncopleural con fuga aérea prolongada, sabemos que se observa con mayor frecuencia en pacientes después de una cirugía de reducción de volumen pulmonar hasta en un 46% y una resección o biopsia pulmonar en un 3%, pero también pueden observarse después de un neumotórax espontáneo. Las causas menos frecuentes incluyen infecciones pulmonares, neoplasias malignas, procedimientos de drenaje pleural, barotrauma debido a ventilación mecánica, traumatismo torácico y etiologías iatrogénicas que pueden ocurrir después de la toracosentesis o la inserción de un tubo torácico, como pasó en este caso. Sabemos que no hay signos o síntomas específicos asociados a la fístula broncopleural, pero algunos pacientes tienen un neumotórax persistente en las imágenes de tórax, como también ocurrió en este caso. La acidosis respiratoria intratable y otras complicaciones graves se deben más probablemente a la enfermedad pulmonar de base que a la fístula broncopleural. En este caso es debidas a la neumonía COVID que ha presentado continuamente la paciente durante su evolución en la terapia. Y la mayoría de los pacientes con fístula broncopleural responden a terapia conservadora hasta un 80%, siempre cuando ésta sea de bajo flujo. Esto implica una toracostomía continua con un tubo torácico con succión para promover la expansión pulmonar y la posición pleural. En algunos casos, cuando las fístulas son grandes, incluso se puede justificar la adición de succión alta, incluso la inserción de un segundo tubo torácico en la misma cavidad pleural. Después de valorar a la paciente, se decide manejo quirúrgico. Se realiza toracotomía lateral derecha, segmentectomía lateral del óvulo pulmonar medio, masaseo quirúrgico y colocación de drenajes en cavidad pleural derecha. Previo protocolos de cirugía segura y de traslado al paciente COVID, el paciente estando en sala de operaciones bajo anestesia general balanceada en decúbito dorsal con elevación de 45 grados de tórax derecho, se realiza asexia y antisexia, incisión de toracotomía lateral derecha a nivel del cuarto espacio intercostal, disección por planos hasta cavidad pleural y se visualiza bula pulmonar versus acceso pulmonar y también la fístula broncopleural a nivel del segmento lateral del óvulo pulmonar medio derecho, abundante fibrina pleural. Se procede a realizar segmentectomía lateral del óvulo pulmonar medio derecho con grapas de 30 milímetros en número de 2 y se culmina con resección con prolene 1, reforzado con dos bandas de teflón. No se evidencia fuga aérea residual, se realiza exéresis de la pieza quirúrgica, se envía microbiología y patología, se lava la cavidad pleural con abundante solución salina tibia y se colocan dos drenajes pleurales, argil 40 French, que se extraen por contraabertura a través de la piel, se fijan a la piel con seda y dermalón 3.0, se conecta unidad de drenaje torácico, se cierra la pared torácica por planos y luego, finalmente, se colocan grapas en la piel, se traslada a la paciente con estabilidad hemodinámica, con apoyo de norepinefrina a dosis bajas y sin datos de sangrado, se evidencia fuga aérea mínima al final de la cirugía. Como hallazgos, se obtienen bula versus acceso pulmonar, fístula broncopleural de alto flujo derecha en segmento lateral del óvulo medio pulmonar, abundante fibrina pleural y sangrado de aproximadamente 150 milímetros. Aquí podemos observar la radiografía de tórax del control posoperatorio de la paciente. Se puede evidenciar una mayor expansión pulmonar, aún hay la presencia de un neumotórax que es mínimo, se evidencia en la región apical, la presencia de las dos ondas endopleurales, una localizada en posición anterior y la otra localizada en posición posterior, durante su evolución, la paciente presentó una fuga aérea, pero de bajo gasto, la cual decidió darle un manejo conservador y terapia expectante. Aquí tenemos la tomografía de tórax de control del posoperatorio, ocho días después de la cirugía, donde se puede evidenciar una clasificación CORRAC 6, ya confirmada por PCR, con mayor extensión del área de consolidación, al compararla con el estudio previo. Tiene una severidad 21 sobre 25, con una previa de 15 sobre 25, lo que nos confirma que la patología de base, la neumonía COVID, está progresando y ya está en una fase muy severa. Tiene cambios por segmentectomía lateral del óvulo medio del pulmón derecho y persiste un escaso neumotórax derecho, con reexpansión casi en su totalidad del pulmón en comparado con el previo. No hay evidencias de derrame pleural en esta tomografía. En la ventana mediastinal del mismo estudio, podemos observar que persisten los datos de tromboembolia pulmonar aguda segmentaria, lateral basal derecha en el pulmón afecto. También podemos evidenciar allí la presencia de las dos ondas endopleurales, sin mayores cambios significativos. Tres días después, en el control radiográfico, vemos que el paciente persiste con el neumotórax, en las mismas condiciones previas, un neumotórax mínimo residual de lápice, pero podemos ver una placa mayor comprometida por la afectación por neumonía COVID. Ya para el 4 de septiembre, la paciente tuvo una evolución tórpida. Podemos ver la radiografía, el control radiológico, donde la paciente aún persiste con su neumotórax residual, aún persiste su fuga aérea, que era de mínima moderada, y la neumonía COVID es evidente el compromiso del parénchima pulmonar, que ya es muy severo. Ese mismo día, la paciente fallece. Durante su estancia hospitalaria, recibió ventilación mecánica invasiva, soporte vasopresor, antibiótico de amplio espectro, esteroide sistémico. Los procedimientos realizados, fue la toracotomía lateral derecha, más segmentectomía lateral del lóbulo pulmonar medio derecho, más aseo quirúrgico, más colocación de drenajes en cavidad pleural derecha. Los diagnósticos de defunción, fueron shock séptico, de 7 horas de evolución, insuficiencia respiratoria, de 20 días de evolución, y caso confirmado COVID, de 22 días de evolución. Me gustaría finalizar este interesante caso, dando un breve repaso del neumotórax hidatrogénico. Sabemos que es inducido por procedimientos generalmente pulmonares, y cateterismo venoso central. Su prevalencia varía por la presencia de factores de riesgo, como una enfermedad pulmonar subyacente, y la experiencia del operador. La prevalencia es aproximadamente del 1.4%, de los cuales 57% se deben a procedimientos de emergencia. Los procedimientos más frecuentemente asociados al neumotórax, fueron el cateterismo venoso central en un 44%, la toracocentesis en un 20%, y el barotrauma debido a ventilación mecánica en un 9%. El cateterismo venoso central es la causa más común de neumotórax hidatrogénico. Y la incidencia en neumotórax relacionado con el acceso central, varía según el sitio de acceso y la presencia de factores de riesgo subyacentes, como enfermedad pulmonar, acceso inicial fallido, experiencia del operador y el entorno, es decir, en qué modo se realiza el procedimiento, si es electivo o de emergencia. El abordaje yugular interno se asocia con una baja tasa de neumotórax. Un estudio importante de catéteres de hemodiálisis sugerió una tasa inferior al 0.1%. En una revisión de la colocación de catéteres guiadas por ecografía realizada por radiólogos intervencionistas, la incidencia fue de 0%. El sitio de la subclavia se asocia con una tasa más alta de neumotórax en un 2.3% frente al 0.1% del abordaje yugular interno. La necesidad de un acceso intravenoso de emergencia puede requerir intentos continuos en el mismo lugar o en lugares alternativos, lo que incrementa el riesgo. Sin embargo, es importante evitar intentos de acceso supradiafragmáticos contralaterales en una sucesión cercana debido a la posibilidad de crear un neumotórax bilateral. La sospecha de punción pleural debe hacer que se preste una especial atención en los signos o síntomas de distrés cardiopulmonar debido a neumotórax. La punción pleural puede evolucionar rápidamente aún en motoras a tensión con colapso hemodinámico, en particular en pacientes que reciben ventilación con presión positiva que requieren la colocación de un tubo torácico como procedimiento de emergencia. En este contexto, se me hace importante recordar la colocación de sonda endopleural mediante toracotomía. En este esquema, seguiremos de manera sistemática los siguientes puntos A. Durante la maniobra de anestesia local o en su defecto utilizando una jeringa con aguja fina comprobaremos que en el lugar de punción seleccionado obtendremos por aspiración el material pleural, sea aire o sea líquido. B. Realizamos en la zona anestesiada una incisión con bisturí paralela al borde superior de la costilla lo suficientemente amplia como para que podamos deslizar el catéter generalmente entre 0.3 y 0.5 centímetros. Esta incisión en la piel se realiza aproximadamente un espacio intercostal más abajo del lugar de colocación del tubo y se crea así un túnel subcutáneo que previene la contaminación de la piel y reduce la probabilidad de desarrollar un neumotórax. También como lo mencionó el Dr. Vázquez en la charla de la semana anterior, esto nos ayuda a que este canal nos ayude a dirigir la sonda endopleural. C. Con un mosquito curvo o pinza de disección iremos disecando los planos subcutáneo y muscular hasta llegar a la pleura. En este momento saldrá a través de la incisión líquido o gas. D. Introducimos un dedo con movimientos circulares y comprobamos la patencia del trayecto. Dependiendo del calibre del tubo de toracostomía al introducirlo. E. Sujetaremos el extremo distal del tubo con la pinza y lo introduciremos hasta el espacio pleural en la dirección deseada, antero superior para el aire y posterior inferior para el líquido. F. Deslizamos el tubo torácico asegurándonos de que el orificio de drenaje más proximal queda introducido en la cavidad pleural aproximadamente entre 1 y 2 centímetros. C. Presentación un tanto larga, espero que no tediosa, pero se me hizo importante recordar cada uno de los puntos anteriormente mencionados. de antemano les agradezco por su paciencia y comprensión y espero que este tema y el análisis de los acápites nos ayuden a nuestra curva de aprendizaje. Muchas gracias.